Ahora les vamos a contar que en el siguiente informe conoceremos a los impresionantes y impresiones de especialistas internacionales sobre la estabilidad de nuestra moneda El Sol. Ellos destacan el buen manejo monetario desde el Banco Central de Reserva. El Sol peruano sea mucho más estable que las monedas que hay en la región. Debe ser una de las monedas que menos variaciones ha tenido en los últimos cinco años. Una situación reconocida por muchos analistas económicos de la región. El Sol peruano es una de las monedas más robustas debido al atento manejo monetario de las autoridades del Banco Central de Reserva, por un lado, y a la buena solidez macroeconómica registrada en los últimos años. El tipo de cambio por dólar ha tenido variaciones poco significativas, por debajo de los 3 soles con 80 céntimos. El Sol peruano es una moneda que está bastante protegida por el Banco Central peruano. La mantienen bien contenida. Uno ve que incluso en la pandemia fue de las monedas menos castigadas en la zona. El economista chileno Luis Flores Cuevas, director ejecutivo de Quantum Lab, sostiene que debido a la fortaleza de la moneda peruana, muchos bolivianos ante la crisis económica, la inflación y la escasez de dólares en el país del altiplano han optado por atesorarla como moneda de refugio y realizar sus transacciones económicas. Se ha hecho más potente la necesidad de los bolivianos, dado que no encuentran dólares, de encontrar una moneda que se parezca un poco dentro de la región, con menos volatilidad que el peso chileno, que el peso argentino y que otras monedas también como el real brasileño. Muchos ciudadanos bolivianos viajan a la frontera con Perú, sobre todo en Desaguadero, donde el comercio bilateral es intenso para conseguir la apreciada moneda peruana. Es más fácil intercambiar monedas cuando hay un comercio más grande. El comercio entre Perú y Bolivia es mucho más grande que el comercio que hay entre Bolivia y Chile, y entre Bolivia y Argentina. Se produce en la frontera sur de Bolivia un mayor intercambio de bienes, y al haber un mayor intercambio de bienes, existe la posibilidad de un mayor intercambio de monedas. La segunda explicación, a mi juicio también, es la estabilidad del peso del sol peruano. El economista argentino Gonzalo Martínez destaca la importancia del buen manejo monetario desde el Banco Central de Reserva del Perú. Desde mi punto de vista, me parece espectacular la posibilidad de que haya competencia de monedas, que cualquiera use la moneda que quiera para transaccionar. Ahora, lo que sí es importante es que el gobierno tenga su propia moneda, que la define cuando cobra impuestos en esa moneda, y que emita esa moneda. Y hoy en día, muchos quieren parecerse, por lo menos en lo que es inflación y sistema monetario, a lo que opera en el Perú. La economía peruana arrojó cifras positivas. La producción creció gracias al mejor comportamiento del sector pesquero, manufacturero y minero. Este mejor comportamiento de la actividad económica favoreció los niveles de recaudación tributaria. Hubo una mejor recaudación por impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta, y sobre todo el impuesto especial aplicado a la minería, que está favorecido por el buen comportamiento de los precios primario exportadores. La inflación en el Perú es una de las más bajas de la región, y no sobrepasa el 2% anual según el INEI, lo que significa que las familias peruanas pueden mantener el poder adquisitivo de sus ingresos. Perú sigue avanzando, con crecimiento, estabilidad y oportunidades para todos.